Exponer en su pueblo y exponer en la Fundación Frax, pues me consta, y delante de todos vosotros que podáis apreciar su obra y su trabajo, pues para él es muy especial, como lo es también para nosotros. Artistas como Goyo, que son artistas locales, pero a nivel internacional han tenido ya la posibilidad de exponer, ha sido premiado en Italia, y yo creo que la posibilidad de que Goyo nos exponga esta noche aquí es muy importante, darnos a conocer cuál es su obra y que podamos disfrutar de ella. Una satisfacción tremenda de que vosotros podáis tener también lo mismo, mi satisfacción viendo mis obras, que ayude también a que tomemos un poquito más en consideración en las artes, que nos ayudan mucho, nos ayudan mucho a todos. El mundo se ensancha y yo lo habito, ha venido el hombre que ama mi espíritu libre, me deja soñar mis propios sueños, con toda la fuerza en la suavidad de su cuerpo, baila y me uno a él. Hija del movimiento, del ritmo que da la vida, soy la que está cantando al amor, la que canta con un alfabeto de luz, canciones para una existencia rotunda. Abre sentimientos de murciélago y las estrellas lucen sus cuernos. Ha habido de hastío, sube verdes escaleras invisibles, de flores preñadas, de vientres ausentes, de vientos enjurecidos color de arena, que traen la lluvia con rayos de urraca, y truenos de risas que entraron rompiendo vasos y botellas, de mujeres locas, estaladas, cuerdas sus pensamientos. Ha pasado el tiempo, y como Joudini he escapado de muchas jaulas. Ahora me gusta el negro, fumar y el olor a aznizcle de mis axilas. Como no me gustan los hombres, que pretenden aliviar su sed de cálcio, bebiendo de mis sedas, me he dedicado a diestrar moscadas mientras invocaba tu presencia. Venía, viniste sin hacer ruido, y con solo verte supe que tu verba me salvaría de mí misma. Me gusta cómo me muevo en tu presencia, y me gusta tanto que si muriera así de repente me convertiría en un lunar de tus piernas. Has tejido un alma con pinceles, rostro cromático entre bombillas apagadas. Clavo el nino, arco que arranca melodía a telarañas. El tiempo te espera, te envuelve, y compone una vidriera de retales. Hila es la madeja con veneno, uso que no duele, y ahora pretendes que te olvide. Toda una vida, y una vez sin rumbo en la frente. Dejé el tiempo pasar, solo pasa al verlo volando. Si por la nítida tristeza, los días se vuelven obstusos. Sobre mí se eleva orgulloso, y oigo su canto, el destello de sus plumas. Una vez, quise enjaularlo, que entendiera que se precisa un rumbo. Pero en los frutos de un árbol, vi crecer gusanos. Abrí la jaula de muertos. No le incumbe mi suerte, ni la razón de mis desdichas, ni los motivos de aventura. Toda mi vida, un ave sin rumbo en la frente.